Hola amigos, hospitalario con los extranjeros, amante de la paz, magnánimo en la victoria, padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete. Patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, constituye una parte importante de la historia bíblica de la salvación y que fue capaz de someterse al plan de Dios y ofrecer como sacrificio a su único hijo. Hoy déjame que te cuente quién fue Abraham. Nació como Abraham en Ur, ciudad de la región de Caldea, actual Irak. Al parecer, vivió entre los años 2000 y 1500 antes de Cristo. Es el primero de los tres patriarcas de la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob, y es el padre biológico de todos los judíos, padre del judaísmo. Tiene un papel muy importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo y en el islam. Su vida y obra es relatada en el libro del Génesis, el cual se le atribuye a Moisés. Sus padres. El padre de Abraham era Taré, Taré o Terá, según la traducción. El abuelo de Abraham era Nacor, el que a su vez era descendiente de Noé, el mítico constructor del arca que le salvó del diluvio universal a través de su hijo. La madre de Abraham era Amat. Era hija de Carnebo. Amat y Taré tuvieron tres hijos, Abraham. Amat sufrió de las infidelidades de Taré con la sierva de su casa, con quien tuvo una hija llamada Sarai, con la que posteriormente se casó Abraham. El hermano de Abraham, Arán, se casó y tuvo un hijo llamado Lot. Pero Arán murió en la ciudad de Ur. Según la Biblia, Taré, el padre de Abraham, salió con su familia de Ur y llegó a Arán, lugar que según la Biblia hebrea podría estar en la actual Turquía, donde finalmente murió. Comienza su jornada. En el libro del Génesis, en el capítulo 12, se indica que Abraham tenía 75 años cuando, obedeciendo el mandato de Dios, vete a la tierra que te mostraré, Abraham marchó con su mujer, Sarai, con su sobrino Lot, y con toda su fortuna y el personal que había hecho en Arán, hacia Canán. Durante los primeros diez años de sus peregrinaciones en Canán, Abraham plantó sus tiendas en Siquem, donde Abraham edificó un altar, y Dios le dijo que a su descendencia le daría esta tierra. Avanzaron hasta una montaña, al oriente de Betel, donde edificó otro altar dedicado al Señor. Siquem, en la actualidad, sus ruinas están situadas a dos kilómetros al este de la ciudad cisjordana de Nablus. Betel, en la actualidad, sus ruinas están situadas por el camino para Siquem, a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Abraham continuó avanzando por etapas hacia el Negev. Como existía mucha hambruna en dicho sector, continuó bajando con rumbo a Egipto. Cuando estaban próximos a entrar a las tierras de Egipto, le dijo a su mujer Sarai, que como era una mujer muy hermosa, y debido a que tuvo miedo de que el faraón le matase para quedarse con ella, la hizo pasar como su hermana y no como su esposa. En realidad, era su medio hermana. Efectivamente, así ocurrió. Abraham entró en Egipto. Los egipcios notaron la hermosura de su mujer, la vieron los oficiales del faraón, le hablaron a éste muy bien de ella, y Sarai fue conducida al palacio del faraón. En atención a Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham, y éste recibió ovejas, vacas, burros, ciervos y camellos. Pero el faraón es maldecido por Dios, el faraón le reclamó a Abraham por ocultarle que Sarai era su esposa, y ordena a sus hombres que devuelvan a Abraham a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Abraham, Sarai y su séquito salieron de Egipto. De nuevo en el Negev. Subió pues Abraham desde Egipto hasta el Negev, junto con su mujer, su sobrino Lot y con todo lo que tenía. Y llegaron nuevamente a Betel. Allí plantó su tienda, hizo un altar e invocó el nombre de Dios. Como sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar, se apartó de Lot a causa de las disputas surgidas entre ellos y sus pastores. Abraham acampó en la tierra de Canaán en la llanura de Manré, el Encinar de Manré, a cuatro kilómetros de la actual ciudad cisjordana de Hebrón, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura cerca de Sodoma. Después de que Lot se apartó de Abraham, Dios le dijo que esta tierra se la daría para siempre y su descendencia sería como el polvo de la tierra. El Encinar de Manré para Abraham representa el lugar de las promesas. Allí moró al menos 15 años. Después de esto, una fuerza invasora desde la Mesopotamia septentrional, dirigida por Kedorlaómer, rey de Elam, atacó y sometió a las ciudades de la llanura, forzándolas a pagar tributo. Los reyes de las ciudades de la llanura eran los reyes Vera de Sodoma, Virzá de Gomorra, Sinab de Atmá, Semeber de Cebollín y Vela de Sohara. Después de 12 años, estas ciudades se rebelaron. Al año siguiente, Kedorlaómer y sus aliados, los reyes Anrafel de Sinar, Ariok de Elazar y Tidal de Goyín, regresaron derrotando a los rebeldes y tomando muchos cautivos, entre ellos Lot. Cuando oyó a Abraham, que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados y fue tras los confederados. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Jobá, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaómer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, conocido también como el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Abraham, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, te bendiga. Alabado sea el Dios Altísimo que te permitió derrotar a tus enemigos. Entonces Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, entrégame las personas que liberaste y quédate con todas las cosas que has recuperado. Pero Abraham le contestó, le prometí al Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no me quedaría con nada de lo que es tuyo, ni siquiera con un cordón o una correa de una sandalia. Así no podrás decir jamás, Abraham se hizo rico porque se quedó con mis bienes. Después de estas cosas, Abraham habló con Dios en visiones y le dijo que no tenía hijo que no tenía hijo y Dios le contestó que su descendencia será tan numerosa como las estrellas. En aquel día, Dios hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Sarai, Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Sarai le dijo a Abraham, ya ves que Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham, al ruego de Sarai, Agar, al concebir, miraba con desprecio a Sarai. Sarai, cansada de lo que le hacía Agar, afligió a Agar, la cual huyó de su presencia. Un ángel la encontró junto a un pozo que está en el camino hacia el desierto de Shur y le dijo que volviera con su señora. También le dijo que multiplicaría en mucho su descendencia. Agar volvió con su señora Sarai y Agar dio a luz un hijo al cual Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, considerado el padre de los ismaelitas, beduinos nómadas. Dios y la promesa de un hijo. Abraham a los 100 años se le apareció Dios. Le prometió un hijo de su esposa Sarai y le reiteró sus primeras promesas, confirmándoselas con una alianza. Al renovar la alianza, cambió su nombre de Abraham por Abraham y el de Sarai por Sara, que significa princesa, y estableció el rito de la circuncisión. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un hijo y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, que significa risa. Abraham circuncidó a todo varón en aquel mismo día. Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael. La aparición en el encinar de Manré e intercesión por Sodoma. Un día, tres varones se presentaron ante Abraham, el cual les ofreció comida y le pidió a Sara que cocinara la comida. Y los visitantes le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí, en la tienda. Le dijeron a Abraham que dentro de nueve meses tendría un hijo. Sara estaba escuchando en la tienda cuando oyó lo que dijeron. Sara se rió pensando que ya era de edad avanzada para concebir y los varones se levantaron de allí y fueron hacia Sodoma. Por el camino, los varones le dijeron que iban a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por la depravación de sus habitantes. Dios le prometió a Abraham que salvaría las ciudades si encontraba a diez hombres justos. Abraham volvió a su lugar y los varones se dirigieron hacia Sodoma. Los varones sacaron a Lot de la ciudad y fue a morar en la montaña y sus dos hijas junto con él y habitó en una cueva. Al día siguiente, Abraham fue a la montaña para ver a Sodoma y Gomorra de lejos y vio que salía humo como de un horno. Se había cumplido la amenaza de Dios. Rey Abimelec y el despido de Agar. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cadés y Shur y habitó como forastero en Gerar. Abraham repitió lo que hizo cuando estuvo en Egipto, pues siendo forastero en Gerar, le dijo a Abimelec, el rey de Gerar, que su mujer era su hermana. Y Abimelec envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec de noche y en sueños le mostró que Abraham era su verdadero esposo. Abimelec se la devolvió a su esposo Abraham, el cual oró por el rey Abimelec. Y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, pues Dios los había castigado por causa de Sara. Sara tuvo un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y Abraham lo llamó Isaac, al hijo de Sara, que significa risa. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Creció Isaac y Abraham hizo un banquete el día que Isaac fue predestetado. Ismael se burlaba constantemente de Isaac. Una mañana muy temprano, Abraham se levantó y tomando un pedazo de pan y un odre de agua, procedió a dárselo a Agar. Se lo puso sobre su hombro, le entregó a Ismael y la despidió. Agar anduvo errante por el desierto de Berseba. Agar e Ismael vagaron por el desierto de Berseba donde se quedaron sin agua. Al llorar el niño se apareció un ángel. Agar, sosteniendo a su hijo Ismael deshidratado y mirando suplicante al ángel que se le apareció, se compadeció del niño y le señaló el camino a una fuente de agua. Ella vio la fuente de agua y llenando el odre con agua, le dio de beber a Ismael. Ismael habitó en el desierto de Parán y fue tirador de arco. El sacrificio de Isaac. Abraham había obedecido a Dios muchas veces, pero la prueba más severa es la descrita en el capítulo 22 del libro de Génesis. Dios le ordenó, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Abraham, muy consternado y lleno de tristeza, se retiró a buscar a su hijo sin atreverse a replicar. Llamó a Isaac y le dijo que irían a construir un altar en lo alto de una montaña. Al llegar hasta la cumbre, colocaron ramas para encender una hoguera, pero el muchacho se extrañó al ver que no habían llevado ningún animal con ellos. Isaac le preguntó a su padre que dónde tenían al cordero si ya disponían del fuego y leña, a lo que Abraham le contestó, no te preocupes hijo, vivando el fuego. Cuando terminaron, Abraham ató las manos de Isaac, lo colocó en el altar y sacó su cuchillo para sacrificarlo. Pero antes de que pudiera tocarlo, Dios le habló, alto, Abraham, no sacrifiques al muchacho. He visto en tu corazón y me he dado cuenta de que no hay dudas en él. Por eso debes tener la dicha de ver crecer a tu primogénito. Dios alumbró entonces un matorral en las cercanías y allí Abraham vio a un precioso carnero cuyos cuernos se habían enredado en las ramas. Lleno de felicidad, desató a Isaac y entre los dos cogieron al animal para sacrificarlo en nombre del Señor. Aquel premio era la prueba de que Dios estaba contento con la lealtad de Abraham. Abraham en ningún momento había dudado de las órdenes que Dios había dado. Seguro que les proveería el cordero y así había sucedido. Como recompensa por su obediencia, Abraham recibió de Dios otra promesa. Lo dice en Génesis capítulo 22. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Después de este acontecimiento, Abraham no volvió a Hebrón sino a Bersebá. Últimos años. Sara murió a los 127 años en Kiriart Arba y fue enterrada en la tumba de los patriarcas, cueva de Macpelah. Cerca de Hebrón, localidad palestina situada en Cisjordania, que Abraham había comprado a Efron, hijo de Soar el Eteo, por 400 ciclos, monedas de plata, junto con el campo adyacente que está en frente de Manré. Abraham, probablemente tomando en cuenta su propia ancianidad y la consecuente incertidumbre de su vida, procura asegurar una alianza entre Isaac y una rama femenina de su propia familia. Su siervo Eliezer fue enviado entonces a Mesopotamia para encontrar entre la parentela de Abraham a una mujer para su hijo Isaac. Eliezer marchó a realizar el encargo con prudencia y regresó con Rebeca, hija de Betuel, nieta de Nacor, hermano de Abraham, y en consecuencia sobrina nieta de Abraham y sobrina segunda de Isaac. Abraham tenía 140 años cuando se casó Isaac con Rebeca. Abraham vivió bastante tiempo después de estos acontecimientos. Tras la muerte de Sara, tomó otra mujer como esposa, concubina, llamada Cétura, y tuvo con ella seis hijos, Sinram, Oxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. El uso de la palabra concubina solo indica que esta mujer no tenía todos los privilegios y derechos que Sara había tenido y esto lo prueba el que no hubo derechos hereditarios para los hijos. Madian fue el cuarto hijo de Abraham con su concubina Cétura. Sus descendientes fueron los Madianitas que se establecieron al este del Jordán entre el Mar Muerto y la península del Sinaí al sur. Moisés fue recibido por Getró, sacerdote de esta tribu de Madianitas, y se casó con su hija Séfora. Abraham murió a los 175 años. Fue enterrado en Hebrón, en la tumba de los patriarcas, cueva de Macpelá, junto con su primera mujer y el resto de su familia, Sara, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea. Para los musulmanes, Abraham, a quien llaman Ibrahim, es antepasado de los árabes por ser progenitor de Ismael, del que se consideran descendientes. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.